Hoy es miércoles, abrimos nuestra particular aula abierta, claro que sí, ya saben, puertas y ventanas de la universidad, como nuestro deber, que es el de ser una televisión de servicio público. Hoy aula abierta, que va a ser una apuesta, nosotros, la Universidad de La Laguna, ya lo hace, por la innovación educativa, claro que sí. Tenemos a Paloma López Reillo, a la profesora de didáctica e investigación educativa de la Universidad de La Laguna, con nosotros. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, Sergio, gracias. Un placer, bueno, hipervídeo, desde luego, toda una modernidad ya de uso, afortunadamente, en el aula. Por supuesto, la Universidad de La Laguna innova, afronta el reto que supone educar en la era digital y tiene profesorado que, por supuesto, da una respuesta a esta situación y lo que hace es introducir, integrar las herramientas AR2.0, lo que todos conocemos, ¿no?, como Internet, las aplicaciones que encontramos en Internet, las introduce en la docencia. Pero, y esa es una idea muy importante que me gustaría poder compartir con todas las personas que nos escuchan, hay que hacerlo de una manera adecuada, con una planificación docente y con un profesorado, pues, como el que tenemos en la Universidad de La Laguna. Por supuesto, y presuman de ello. La pregunta es clara y sencilla. Cuando hablamos de un hipervídeo, ¿de qué estamos hablando? Bien, básicamente es una manera de comunicar audiovisual. El aspecto que tiene es un vídeo. ¿Cuál es la diferencia? Pues el valor añadido es que tiene una serie de enlaces que enriquecen ese vídeo. Y ese formato, ese producto, quien lo elabora es el alumnado. Y ahí es donde está la clave y el interés, claro. El alumno es agente activo, entonces, en el proceso de aprendizaje. Por supuesto, claro, claro. Sin perder nada del rigor en cuanto al conocimiento, incluso diría que ganando rigor en el conocimiento, que es para lo que la universidad, es uno de los fines fundamentales de la universidad, genera el conocimiento, se pueden utilizar estas herramientas y conseguir que el alumnado exprese ese conocimiento a través de un hipervídeo en el que tú lo que ves, el formato que ves es un vídeo y tienes la oportunidad de poder profundizar en un determinado enlace, ver una noticia, pero todo dentro de la misma pantalla. Y por tanto, hay que tener un dominio muy grande de ese tema en el que estás trabajando para poder articular todo un paquete, digamos, de conocimiento en el que la persona que lo ve tiene la posibilidad, como te digo, bien de profundizar, bien de comentar. Se puede, por ejemplo, poner un cuestionario en el que puedes participar también, quien lo ve, y se puede compartir. Y desde el punto de vista muy interactivo, además, Paloma. Por supuesto, claro. El alumno es agente activo, decíamos, ¿verdad? Por supuesto, y además tendemos a la inteligencia colectiva, todos estos productos que surgen del conocimiento del alumnado están ya en la red y a su vez se pueden remezclar, otras personas lo pueden utilizar, los alumnos del año que viene, los alumnos de otros lugares. ¿Ya hay casos concretos en los que se está utilizando como herramientas? Sí, sí, sí. El año pasado ya se utilizó en ocho titulaciones, además muy diversas. ¿Con qué resultado? Con unos recursos satisfactorios, por supuesto. Gran motivación, se consiguen todos los objetivos de aprendizaje, que por supuesto no vamos a renunciar a ellos, al contrario. Y no solamente eso, sino que esta alta motivación y el uso de estas herramientas hace que se consigan de una manera más eficaz y más eficiente también, porque se optimizan todos los recursos que estamos utilizando, los clásicos, los libros, los artículos y también los que hay en la red. Y además, muy importante, estamos desarrollando la competencia digital que todas las personas tenemos que desarrollar. Y que no hay edad para eso, hay que luchar contra esa brecha que está ahí. Efectivamente, y no podemos olvidar que si bien todos y todas tenemos que desarrollar esa competencia, nuestros jóvenes que están estudiando en cualquier perfil profesional, es imprescindible la competencia digital y la estamos desarrollando en la Universidad de la Luna. Claro, yo inmediatamente, a lo mejor ya no tan joven, no alumno, es cierto, pero claro, se me presenta esta gran herramienta que a mí me resultaría como alumno muy atractiva, desde luego, y para ellos lo tiene que ser, Paloma. Lo es, por eso digo que los resultados académicos se ha visto que han mejorado notablemente, porque hay una implicación, se involucran de una manera, y además lo pueden compartir, es significativo el conocimiento que están generando, no solamente es para ellos, es para el resto del grupo, porque también se trabaja muchísimo el trabajo en equipo, y luego además, como decía, se comparte en la red, tienes la posibilidad de compartirlo y de ver y de interactuar. Como ejemplo, hay un material en el que hay un cuestionario, además de otros muchos enlaces, y hay personas que tú no conoces que te contestan y tú eres capaz de tener ese feedback, ¿no? Bueno, nos encanta. Pues de Hipervideos ha venido a hablarnos Paloma, y aparte no quiero que se vaya sin esa mención, que enhorabuena por ese premio que le ha otorgado la Universidad de La Laguna, en esa apuesta por la innovación, claramente. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por tener este espacio de visibilidad de la universidad. Muy importante, forman parte de ella y son un auténtico motor en cuanto al conocimiento de la sociedad. Gracias Paloma. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues...